Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores Ayer cumplió 89 años Gabriel Ochoa Uribe Mucha vida para el técnico colombiano porque aunque está retirado sigue siendo técnico y sigue pensando en fútbol Mucha vida es nuestro deseo porque es un emblema del fútbol nacional El técnico que más partidos dirigió en Millonarios En Santa Fe, en América El primer técnico colombiano que dirigió a Millonarios 1565 partidos En Copa Libertadores estuvo 115 Fue el primer arquero colombiano en anotar un gol En el año 1952 se lo anotó al Bucaramanga Fue el primer arquero colombiano en jugar para un equipo brasileño Figuró como jugador en Millonarios en América y en América de Río Ahí estuvo en el año 54 Y ganó con Millonarios, con Santa Fe, con el América La primera división nuestra Técnico de la selección colombiana de fútbol Con una marca muy especial Nacido en Sopetrán, Antioquia Pero hijo putativo de Cali Para el doctor Gabriel y para toda su familia Y estuve viendo una fotografía Esa de Bataglia con él es reciente, Bochita Esa es de estos días De ayer De ayer Sí, señor Y por qué está él en la cama Porque fue a un chequeo de rutina Ah Sí Porque siempre, siempre, siempre Siempre que supe de Ochoa Estaba haciendo ejercicio Y trotaba 6, 8, 10 kilómetros diarios Sí Y esto hablando no de hace mucho tiempo No, él está bien Lo que pasa es que Conciencialmente estaba en una clínica Porque le hicieron una revisión Un chequeo que siempre se hace Correcto Y lo fue a visitar entonces Juan Manuel Bataglia Juan Manuel Bataglia Que está en Cali también pues ¿De paseo? De descanso, sí señor Correcto Entonces para el doctor Gabriel Ochoa Uribe Una felicitación Y muchos años más Pletóricos y llenos de salud Pineda Ayer una vez terminó La sección de palabras mayores Transcribí un mensaje Que alguien del fútbol Me había mandado temprano Pidiéndome que averiguara Si era cierto que Pineda y Salazar Se habían trenzado En insultos E incluso en Amago de golpes y demás En Palo Grande Que se habían puesto pico a pico Y se llegó a especular Que esto casi Termina en trompadas Después de confrontar Dicha versión Llegué a una conclusión Pineda Pineda No fue el de la reyerta Fue su yerno Según me cuentan Desde Manizales Un señor Llamado Daniel Jaramillo Que en la zona 18 Se encontró con Salazar E intercambiaron Ofensas Sin que la sangre Llegara al río Pineda Pineda no estuvo En la reyerta Pineda solo apareció Para Antes del juego Desafiar A todos quienes Lo critican Asegurando Que les tapó La boca En una entrevista Radial Lástima que en el partido Y con la eliminación No le alcanzó Para disfrutar De ese sueño Igual Esa no puede ser La actuación De un miembro De la Federación Colombiana de Fútbol Que por el hecho De serlo Debe ser Un dirigente Neutral Entonces Lo primero Que hay que decir Es que Pineda No estuvo En reyertas Con Salazar Que no es cierta La versión De que hayan Chocado verbalmente Y casi a las manos Fue otra persona La que se peleó Con Salazar Del entorno O del círculo Cercano a Pineda Lo que si hizo Pineda Fue hablar Como máximo Accionista Del Once Caldas Cuando no lo puede ser Cuando se llega Al comité ejecutivo De la Federación Se debe renunciar Pero de verdad A todos los intereses En club Pineda parece Que anunció Hacerlo Antes de posesionarse En septiembre Y hasta mencionó El nombre del heredero Que hoy Más bien parece Ser un testaferro Porque sus actuaciones Demuestran Que no ha soltado La teta Del Once Caldas Un dirigente Un dirigente de federación Que llega a ella Vía Di Mayor Se debe A todos los clubes Porque lo representa Esos electores Que lo empujaron Merecen respeto Y no es Una romántica postura Es verdad Es verdad Eso dicen Las normas Y tienen que dejar Los intereses De sus clubes Porque representan A la totalidad Y si no lo hacen Hay una solución Que le revoquen El mandato Sería bueno Promover En Di Mayor Que le revoquen El mandato A estos que como Pineda y Pastrana Siguen Manejando intereses De sus clubes Desde la Federación Colombiana de Fútbol Para actuar bien Como dirigente De la Federación Es básico Ser neutral Y en casos Puntuales Como este Obrar En sano juicio ¿Me entendió? Yo creo que me entendió Le pido el favor Respetuosamente Por enésima vez Al presidente De la Federación Ramón Yesurún Que active la maldad Como le dice un amigo Que no sea tan ingenuo Que no crea Que las sonrisas Las palmadas Y la cargada De maletín Conducen a respaldo Hay gente A la que le están Dando manija Para que lo tumbe Ya pasó Ya le pasó Con Perdomo Y aquí hay unas fieras Al acecho Plántese Y haga respetar El reglamento Ramón Estos señores No pueden seguir Manejando el club O los clubes Desde la posición De directivo De Federación No lo pueden hacer Yo entiendo La prepotencia Las ansias de poder Y todas esas cosas Que manejan Algunos de los miembros De la Federación Eso lo entiendo Pero usted Como presidente De la Federación Tiene que meterle Muel a eso Antes lo vi Muy preocupado Por el tema De la boletería Con la superintendencia Con la fiscalía Ahora lo veo Muy preocupado Por imponer El técnico Que usted quiere Bueno Regular o malo Yo le diría Que también se preocupe Por quienes Lo rodean Porque Se dice en la calle Yo no sé Si a usted Le han llegado Los rumores Doctor Ramón Que le están Caminando Le están Caminando Y vendrán Momentos Decisivos En donde Podrían Voltearle La torta La selección Sub-20 Afortunadamente Jugó Afortunadamente No nos metimos Ni con Haití Ni con Salvador Ni con Ninguna de esas hierbas Con el respeto Que me merecen Futbolísticamente Hablando Afortunadamente No hicieron Lo que algunos Querían Que se hiciera Que era continuar Con el ridículo De los amistosos Chimbos Enfrentando A Haití A Martinica A Montserrat A Granada A Islas Caimán A Turcas Y Caicos A San Cristóbal Y Nieves Afortunadamente No se hizo Y le dimos Rodaje A la Sub-20 Vi el partido Anoche también Vi los dos Y me gusta Lo que hace Reyes Y me gusta Lo que hace Esta selección Sub-20 Y debió Ganar el partido Lo primero Un aguacero Tenaz Jugaron en el campo Del Goyaz Que según Escuchaba Al locutor Que transmitía El partido Está En etapa De ascenso Un campo Pequeño La cancha En buenas condiciones Para tanta agua Diluvió Antes del partido En el partido Y después del partido Con árbitro FIFA El señor Wilton Pereira Que no comió Cuento De este muchacho Vinicius Que es bueno Pero no tan bueno Que inflada Le meten Desde España Quieren justificar Los 45 O 61 Ya no sé Cuántos millones De euros Que invirtieron Hoy dice Marca Que lo molieron A patadas Yo ese partido No lo vi En esa jugada No hubo penal Mierni lo toca Y bien Pereira Que no sanciona La pena máxima La debió haber Mostrado amarilla Y terminó Golpeando Enamorado Por detrás Y lo vinieron A trancar El capitán De Colombia Vino y le metió Su empujón Y ahí estuvieron Al final En medio De una reyerta Que fue Liquidada Con amarillas Para Vinicius Enamorado Y Ortiz Porque Ortiz No se mamó Que le pegaran Enamorado Y le pegó Vinicius Pero hablando De fútbol Colombia Doble línea De 4 4-4-2 Bien paradito Ordenadito Sabe lo que quiere Agarra la pelota Juega con ella Posesiones prolongadas Con profundidad Salida de extremos Ataca con 4 Y con 5 Defiende 4-4-2 Y ataca con Casi 3-2-5 O 3-2-1-4 Aguanta Aguanta bien Ataca bien Le hicieron Un gol En medio De un enredo Ahí La pelota Le queda A Lincoln Creo que es el 9 Levanta la pelota Por encima De Mier Iba a gol Y uno de nuestros Defensores Trata de sacarla Y termina Metiéndola Les empatamos 10 minutos después En una jugada Notable De angulo Recibe Y pasa por entre 4 brasileños Le sale el arquero Lo elude La tira a la puerta Va a entrar Y un brasileño Tratando de sacarla La mete Después nos ponemos Por delante En el segundo tiempo Mucho mejor Colombia 2-1 Y lo decían Los españoles Que transmitían Los brasileños Que transmitían Porque tuve que Cambiar de señal En un momento Determinado Pasar el canal Del Real Madrid A Sport Que transmitía El partido Para Brasil Muchos elogios De parte De un lado Y del otro A Colombia Como equipo Y ellos Empataron Al final Cuando ya Colombia había Hecho un montón De cambios Al minuto 89 Un centro Desde la derecha Un cabezazo De cuña Que le gana El defensor Colombiano Y Mier Se estira Palmotea Y el balón Le cae por encima Pero bien Mantuvo La idea Con Palacios Cuesta Reyes Y Vera Después ya Entraron Palma Que había jugado El primer partido Y Colorado Que reemplazó A Palacios Que esta vez Sufrió menos Ante Vinicius Valanta Goez Que creo que son Titulares Sí o sí Tolosa Al que reemplazó Ortiz Tolosa bien Angulo bien Sandoval Entró como titular Y Valencia Como alternativa Correa como titular Y enamorado Como alternativa Enamorado Entró al minuto 72 Pero bien Es buen equipo Empató Los dos partidos Debió ganar Este Mucho más Que Brasil Pero mucho más Brasil tiene Individualidades Promocionadas Como Vinicius Que no va a estar En el mundial Colombia Colombia es más Equipo Más colectivo Y a mí definitivamente Me gusta más Este juego Desde lo colectivo Y no desde Lo individual Eso sí No me gustó El uniforme Una camiseta azul Y ese rojo Y ese rojo No es rojo Pucha Miren las fotos O búsquese un video Si no vio Si no vio el partido De anoche E identifíqueme Ese rojo Ese Claro Nosotros lo llamamos Vulgarmente rojo Pero eso no es rojo Eso es un color raro Ahí lo estábamos viendo En la televisión Parecía como ese Salmón otra vez Sí Ese no es el rojo De nuestra bandera Pero La federación Ha permitido Que los mercachifles De la ropa deportiva Muevan eso Como les da la gala Tolosa ¿Le gustó? Sí No, no, no A mí Colectivamente Me encanta el equipo Ahora individualmente Tiene dos buenos centrales Tolosa juega bien Balanta juega bien Goez juega bien Angulo juega muy bien Angulo es un habilidoso Que la Del corte Anthony de Ávila ¿Ya? Sí En fin Ese Tolosa estuvo Recuerda usted El año pasado Haciendo una prueba Con Barcelona Duró dos semanas Duró dos semanas Al final dijeron Que Que le seguirían Haciendo Una Un seguimiento Y Y antes de De irse para Barcelona Estuvo Barcelona Un año Siguiéndolo Bueno Hasta que lo invitaron A entrenar allá Parece que es muy bueno Pero el equipo es bueno El equipo es muy bueno Ténganle fe Que el equipo es bueno Bueno Temprano Entregué la noticia Nacional Nacional está detrás De Manuel Herrera 37 goles En 39 partidos Casi un promedio De un gol Por partido Tiene 31 años Juega en Sporting Cristal Es derecho Es derecho De los 37 goles 29 con la derecha 4 con la izquierda Y 4 de cabeza 18 en el primer tiempo 19 en el segundo tiempo 11 dobletes Un triplete Es el goleador de moda En Perú Juega para Sporting Cristal Emanuel Herrera Ese es el 9 Que está buscando Nacional Me encontré Noticia de Carambol Ayer en Perú Estaban preocupados La verdad ¿Por qué? Pues ese es el jugador En el que tienen Mucha esperanza Primero para Copa Libertadores Y en segundo lugar Porque podrían Nacionalizarlo Para que jugara En reemplazo De Paolo Guerrero Les doy simplemente Ese dato Y ayer felicité En esta misma tira La Di Mayor Hoy le retiro La felicitación Que ingenuo soy Que ingenuo soy Por Dios Yo creí que era vivo Que vivo No soy vivo Ayer dije Individualizaron Al infractor Que bueno Es que no pueden Seguir castigando El cemento No pueden seguir Castigando a la gente Buena que va a los estadios Y que no agrede a nadie Y que quiere ver El espectáculo Que bueno Eso sí Castiguen con pruebas No es sacar a una persona Del público Sin indicarla Y tener un falso positivo No Cuando por la tarde Me mandan El boletín Castigado el cemento Tres fechas Una multa inmensa Para el once caldas Bueno Al fin que Al fin que Al fin que Si identificamos Al infractor Para eso no es La carnetización Y se castiga Al infractor Con las pruebas Porque vamos A castigar al resto Pensé que habíamos Dado el paso adelante No hemos dado Ningún paso adelante Le retiro La felicitación A la Di Mayor Soy un ingenuo Soy un inocente Lo admito Creer Que se están modernizando Y que están haciendo Las cosas de manera correcta Es absoluta ingenuidad Me declaro El ingenuo del año Planeta Fútbol Presentó A Carlos Antonio Vélez En Palabras Mayores ры Suspe인가 De C C C C C C C Gracias por ver el video.